Me cobraron satélite, pero... ¡No te digo, don Martín! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ábrete, Pedro! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! La mendoza y distribuyen esta cortebraja. FluGod! ¡Felix Chao! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Son 10 Abrete tu 10 Abrete a la baja Abrete a la baja Abrete Las bandas Alexis y Javier Cierrate más Javier Dani Abrete a la baja Cierrate más Javier Javier Cierrate Daniel, Lila, Dani Al medio Tiene plaquita Y se le quedaba Y se le quedó picando Y le tuvieron que Ese no iba a ser Estudia Alexis Estudia Canijo Ábrete Javier Ábrete Estudia Alexis Están los tres Estudia Alexis 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 Estudia Alexis